Buenas a todos, soy Delornatero, bienvenidos a mi canal, estamos en BattleRide, capítulo 22 de Camino a Diamante y vamos a jugar, nos queda una partida más con support, pero ayer ya jugamos un All Day Pearl así que hoy vamos a variar y vamos a jugar, vamos a empezar jugando una de estas, tal vez al final la tercera partida si jugamos una Pearl o sea, vamos a jugar esto, hemos dicho esto, voy a jugar esto, Baco y otro personaje, que aún no he decidido, pero bueno, tiempo al tiempo vale, venga, vamos allá a ver si encontramos cositas bonitas si nos toca un compañero decente, como sabéis, eso se nota un montón, porque te garantiza bastante la victoria venga, allí vamos vamonos a luchar he visto como un mosquito se pone en mi mano y me ha intentado, no te matas lo terrible vale, un Rukan, equipos, en serio equipos clones? no puede ser, no puede ser vale no Me parece que voy a coger Hacerme invisible Porque si no Nos van a dar pa'l pelo Sí, invisible Bien Vamos a hacer esto Aló No, me ha matado ¿Qué hace nuestro compañero? ¿Qué hace nuestro compañero idiota? Venga Creíamos de haber ganado esto Ya hace media hora Pero quieren matar al otro Vale, el otro Venga, hay que atacar a la FK Rápido, hay que ser Lo más guarro posible Sin piedad Cero piedad Venga Ah, que tiene una FK Le ganamos Y ya está Y ya está Empezamos Empezamos Y un AFK Pues nada Vamos a acabar Rápido Venga, que esto cabe rápido Y es un GG Well played Venga Digo, es que me han regalado Una partida Siento el espectáculo Pero Aquí no se regala nada Venga Venga 50 segundos más Y free wind Ok ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale pues vamos allá yo lo siento pero no tengo tiempo que perder y ya está esto es una free win en toda regla no yo lo siento yo no soy razonable esto es lo que hay se han ido a FK yo lo siento mucho es una pena pero no, no estoy preparado voy a jugar un Baco voy a jugar un Baco porque me apetece jugar un Baco y ya está ay que victoria más guarra pero victoria al fin y al cabo pues mira con un poco de suerte hoy subimos a a Oro 3 lo cual ni tan mal Oro 3 es una muy buena noticia aquí se ha hecho un ruido raro venga pum hay un mosquito en mi habitación y me está amargando contra estos dos el doble pasito está muy bien ahí está así los reventizo y puedo perseguirlos seguirlos vale vamos allá vamos a ver vamos a ver me ha dado en serio no que cabrón me la he liado no que le pasa no sé está como ¿sabes que te puedes curar? vale sí que lo sabe sí que lo sabe no sé no sé no sé bueno no pachana 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 se veía ahí la ulti de asca vale igual debería haber cogido que me curara, pero bueno venga a ver si lo hago mejor esta vez a ver si lo hago mejor esta vez no, me han comido ultimate puto mosquito como te atrape las paredes me voy a poner una sudadera a ver joder, me voy a poner que nos hagan menos daño a ver, menos daño me voy a poner ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Silenciado esto, nada. Pues nada, no conseguimos llegar a oro 3 Por muy poquito Ni siquiera oro 2 este Ay, una pena Espero que no nos hayan quitado demasiados puntos Bueno, pues bastantes, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal Ha sido en general Ah, no, ¿qué tal la segunda partida? Pensaba que era la tercera ya Esta partida me ha cargado tanto Voy a jugar una perla Venga, venga, vamos a jugar esta Claro, la primera ha sido free win La segunda ha sido back Y ahora vamos a jugar una perlita A ver si ganamos Y recuperamos aunque sea lo que hemos perdido Venga, vamos allá Vale, un Shifu Nada más allá Y vamos allá Venga Pisaos que soy Para ti, para mí No, no, no Vale, muy bien Muy bien Y se acabó ¿Qué está diciendo? El monólogo que se ha pegado Vale, en área Y te revienta ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Venga, rondalos. ¿Cómo he fallado eso, tío? ¿Qué pasa? 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 ¡Dame, Otra! ¿Qué pasa? ¿De dónde vas a ir? ¡Joder! ¡Fallalo todo! Vale, me voy a curar. Toma tu culo ya. Vale. Y no se ve. Venga. Aplicar que todos parados. Vale. Vamos allá. Este capítulo 22 está siendo bueno. Vale. 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 Y me la llevo yo ¿No? vale a tu casa pues habremos recuperado casi todo que hemos ganado nos quedaremos a las puertas de oro 3 yo creo vale lo ves a las puertas de oro 3 pero no ha estado mal no ha estado mal así que ahora si sin más dilación gracias por ver este vídeo suscribiros si queréis compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo chao